Mi nombre es Tony Romero, soy español, creo que mi acento me delata. ¿Alguien se había dado cuenta de que soy español? ¡Qué listos que son, qué listos que son! No, en serio que es un privilegio para mí poder estar aquí. Durante muchos años hemos conocido a los pastores Robert y Karen, bueno, a toda la familia Barriger, que son espectaculares, y siempre he tenido en mi corazón el deseo de poder estar aquí con ustedes, así que por fin, por fin se ha dado la oportunidad de estar aquí, y la verdad que es todo un honor. Les contaba, yo, español, a los 21 años, en el 2005 sentí en mi corazón el deseo de prepararme para el ministerio, para el llamado de la alabanza, la adoración, así que decidí irme para Australia, en la iglesia Hilson, por un año, para estar allí estudiando, para poder crecer, y mi plan era volverme a España, pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos un plan? Y muchas veces Dios tiene planes bastante diferentes, y ese año se convirtió en dos años, dos se convirtieron en tres, tres en cuatro, acabé quedándome ahí por diez años, como contaba el pastor Robert, me acabé casando con mi esposa Tania, y bueno, tuvimos nuestra primera hija ahí en Australia, y va a hacer ahora casi tres años que nos mudamos para Buenos Aires, para apoyar a nuestros pastores Chris y Lucy en lo que es la iglesia Hilson en Buenos Aires, y bueno, ahora hemos estado creciendo, estamos en Hilson San Pablo, pronto estaremos en Hilson Monterrey, así que seguimos creciendo como familia, y tenemos dos bebés más, que ahora son argentinos, que Dios me ayude, tengo dos argentinos, me da miedo porque yo pienso cuando sean mayores me van a decir, che viejo, dame plata, me van a hablar así, y yo digo, no señor, pero bueno, uno tiene que sacrificar cosas por el llamado de Dios, pero les muestro una foto, les he dejado al equipo una foto de mi familia, literalmente le pedí a mi esposa ayer, estaban en el parque, se sentaron allí, esa es mi esposa Tania, la mayor que tiene tres años, Meli a la izquierda, la del medio, Ariana, que tiene 16 meses, recién está empezando a caminar, y el pequeño que tiene, mañana va a cumplir tres semanas, Dylan, por fin se vino el varón, así que oren por nosotros, tres bebés con menos de tres años, así que oren por mi esposa en particular, necesitamos oración, pero la verdad es que amo la familia, y es un regalo de Dios, así que, bueno, ¿qué tal si oramos antes de compartir la palabra en esta media hora que tenemos juntos? Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro, gracias por lo que estás haciendo a través de la conferencia, la sal, oro Señor que hoy nos hables, que me puedas usar para comunicar la palabra que tú has puesto en mi corazón, y que pueda creer en buena tierra, y que pueda dar el fruto que tú quieres que pueda dar, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy tengo en mi corazón compartir un mensaje bien sencillo, y bien práctico, que creo que puede ayudarnos, sea en cual sea el área dentro del equipo creativo en la que estemos involucrados. Vamos a ir directamente al libro de Proverbios, es un libro que está lleno de sabiduría. ¿Cuántos aman el libro de Proverbios? Es uno de mis favoritos en la Biblia. Si no lo han hecho nunca, en Proverbios hay 31 capítulos, así que lo típico de leer un capítulo cada día, y en un mes entero puedes leer todo el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23, dice lo siguiente, creo que va a estar en las pantallas, dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues te darán vida a quienes las encuentran, y dan salud a todo el cuerpo. Versículo 23, dice, Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Este mismo versículo, Proverbios 4, versículo 23, en la Reina Valera, que es obviamente la traducción del cielo, vosotros me entendéis. Proverbios 4, versículo 23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que si quieren un título para esta charla, es guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, por encima de todo, guarda tu corazón. Busqué en el diccionario diferentes sinónimos de la palabra guardar. Dice, guardar, cuidar, proteger, vigilar, preservar, conservar, custodiar. ¿Sabes? El salmista nos podría haber dicho, guarda tu reputación, guarda tu fe. Hay muchas otras cosas buenas que nos podría haber dicho, pero nos dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Todo fluye desde nuestro corazón. Izquierda, ¿izquierda? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? ¿Dónde está? Izquierdo, guarda tu corazón. Nuestro corazón es como el motor de nuestras vidas. Físicamente sabemos que el corazón es un órgano vital y si nuestro corazón no está sano, todo el cuerpo puede sufrir las consecuencias. La Biblia nos enseña constantemente sobre la condición de nuestro corazón. Hablando espiritualmente, nuestro corazón es el centro de quien somos. Es el centro de nuestra identidad. Es desde donde fluye todo en la vida. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, es muy común cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra salud para tener un corazón saludable a nivel físico. Hacemos ejercicio para que nuestro corazón esté fuerte. Cuando digo hacemos, hablo en fe, porque yo no hago, pero algunos hacen ejercicio. Para aquellos que no me conocen, bueno, yo no soy la persona más atlética que uno pueda imaginarse. Sé que están sorprendidos después de ver este físico tan impresionante, pero si cuidamos de nuestro cuerpo y de nuestro físico, ¿cuánto más deberíamos pasar tiempo preocupándonos por la condición de nuestro corazón? Te quiero preguntar hoy, ¿cómo está la condición de tu corazón? ¿Cómo está la condición de tu corazón? Mateo 12, 35, un versículo que seguro que conocemos. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su gran corazón. Me encanta lo sencilla y lo clara y lo directa que es la palabra de Dios. El corazón es como un árbol que produce fruto y el corazón es las raíces, es el origen, es la fuente. Y el árbol, el fruto, depende de la salud de las raíces, del corazón. El buen fruto o el mal fruto que la vida, que el corazón vaya a producir, depende de las raíces, del corazón. El corazón es desde donde nace todo lo que hacemos y todo lo que nuestras vidas producen. Así que hoy me encantaría que pudiéramos hacer un poco un análisis, un chequeo personal y preguntarnos ¿qué es lo que está produciendo mi corazón? ¿Qué es lo que está produciendo mi corazón? ¿Qué actitudes? ¿Qué carácter? ¿Qué conducta? ¿Qué fruto? Porque el fruto de nuestra vida depende de la condición de nuestro corazón. Proverbios 23, 7 no está en las pantallas pero es un versículo que todos conocemos. nos dice como el hombre piensa en su corazón así es él. Es interesante que no dice como el hombre piensa en su mente sino como piensas en tu corazón. Es algo mucho más profundo. Estamos hablando del corazón, del centro de quien somos, el centro de nuestra identidad. ¿Qué hay en tu corazón? Es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos en nuestra vida. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo está la condición de mi corazón? Yo quería compartir por unos minutitos sobre diferentes áreas, diferentes puntos, diferentes cosas de las que deberíamos guardar nuestro corazón para que nuestro corazón esté sano y pueda dar el buen fruto que Dios quiere que dé. ¿Creen que esto les puede ayudar esta tarde? Bien. Si no, está bien, tengo yo el micrófono, lo vamos a hacer de todas formas. Así que, punto número uno, guarda tu corazón de la amargura. Guarda tu corazón de la amargura. Quizás suene un poco intenso para un jueves, pero quédense aquí conmigo, va a ser bueno. ¿Cuáles son las características o síntomas de un corazón con amargura? Si te sientes identificado con alguno de estos síntomas, simplemente estamos aquí para que mires tu corazón y puedas preguntarte por qué es que eso está ahí. Es como que estamos haciendo una revisión médica y estamos analizando qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Un corazón amargado es un corazón áspero, un corazón ofendido, un corazón dañado. Y a veces permitimos que la amargura entre en nuestro corazón por diferentes cosas que pueden pasar. Puede entrar amargura cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. O cuando vemos que otra persona es más feliz y es más bendecida que nosotros. Un corazón egoísta es siempre un corazón amargado. Siempre piensa en sus propias necesidades antes que las necesidades de los demás. un corazón amargado siempre está buscando el error, siempre está apuntando, señalando con el dedo. La amargura te destroza por dentro. Hay un salmo, el salmo 73, 21. Dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. La amargura te destroza por dentro. A un corazón con amargura le cuesta servir a los demás. Les cuesta buscar el beneficio de otra persona porque siempre está interesado en uno mismo. A un corazón amargado le duele cuando otras personas celebran y se divierte y son bendecidas porque es un corazón que está lleno de celos, llenos de envidia. Yo te quiero preguntar ¿qué siente tu corazón cuando ves a otras personas bendecidas? ¿Qué siente tu corazón cuando ves a otras personas recibiendo su sanidad y quizá tú no la ves? ¿Qué sientes cuando otros son prosperados y quizá tú no estás recibiendo la provisión por la que tú estás creyendo? ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo en Lucas 15? No vamos a leerla pero estoy seguro que es una historia que muchas veces hemos escuchado el hijo pródigo le pide la herencia a su padre antes de tiempo y él se va y la malgasta lo pierde todo y cuando el hijo el pródigo vuelve a casa el padre lo abraza lo está esperando con los brazos abiertos y le organiza una fiesta para celebrar que el hijo ha vuelto a casa. El hijo mayor es un ejemplo de un corazón amargado porque no fue capaz de celebrar con su propio hermano que había vuelto a casa sino que al contrario empezó a a criticar y a cuestionar al padre el hijo mayor era un buen hijo no era un mal hijo el hijo mayor había estado en casa trabajando no había hecho nada malo pero su corazón estaba lleno de amargura y fue incapaz de celebrar que su propio hermano había vuelto a casa porque estaba tan enfocado en sí mismo. Vamos a hacerlo personal hoy ¿cómo responderías tú? ¿cómo responderías tú cuando vuelve tu hermano a casa? ¿y yo qué? Yo he sido el que ha estado aquí el que se ha quedado yo no he malgastado mi herencia yo he estado en la casa sirviendo fielmente ¿dónde está mi recompensa? ¿y la fiesta? ¿para mí cuándo? Yo llevo más tiempo cantando en el equipo de alabanza porque ahora de repente ponen a otra persona a liderar y alguien más tiene más oportunidades que yo cuando yo he estado aquí por más tiempo yo no he cometido los errores que ellos han cometido yo he estado aquí fielmente sirviendo creo que todos en nuestra naturaleza humana tenemos una parte de la actitud del hermano mayor ¿cuál es el antídoto? ¿cuál es la medicina para un corazón amargado? ¿cómo vencemos la amargura? ¿cómo protegemos nuestro corazón? una de las mejores maneras yo creo que es con el perdón en primer lugar a veces tenemos una memoria demasiado buena para lo que queremos nos acordamos de todo lo malo que nos han hecho nos acordamos de nuestros propios errores pero la Biblia dice que Dios nos perdona y que Él no recuerda nuestros pecados Él lo olvida tenemos que aprender a olvidarnos un poco mejor de ciertas cosas ¿cómo nos protegemos de un corazón amargado? teniendo un corazón dispuesto a cambiar un corazón que dice como David decía Dios Dios examina mi corazón revela lo que hay en mi corazón ¿sabes? Dios ve aún el más pequeño deseo de nuestro corazón deseos que sean genuinos no solo las apariencias y Él nos da la fuerza para poder cambiar una manera más de protegernos de un corazón amargado es sirviendo sirviendo a los demás sirviendo a otros pídele a Dios que te dé un corazón para servirle a Él y para servir a las personas para servir a su iglesia y empieza a hacerlo empieza a hacerlo empieza a servir ¿sabes cómo uno recibe un corazón para servir? sirviendo a veces he escuchado a gente orando diciendo Señor dame un corazón generoso ¿sabes cómo vas a recibir un corazón generoso? dando siendo generoso un corazón que sirve nunca va a entrar en amargura porque su enfoque está en los demás nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída y tenemos que enseñarle a nuestro corazón lo que es servir lo que es ser generoso ¿están conmigo? un poco demasiado intenso la segunda cosa de la cual tenemos que guardar nuestro corazón la primera guarda tu corazón de la amargura la segunda guarda tu corazón de la comparación guarda tu corazón de la comparación esta me encanta porque creo que nos afecta a todos les puedo contar una historia un poquito personal me siento aquí en casa en un ambiente seguro ¿está bien? esto queda entre nosotros es un secreto que no salga de aquí les cuento yo estaba estudiando en Sydney en Australia en el instituto de liderazgo de Hillson estaba en mi segundo año era el 2006 2007 aproximadamente yo estaba estudiando para ser vocalista cantante líder de alabanza y yo estaba sirviendo en la congregación hispana en Maryland donde contaba el pastor Robert y yo estaba involucrado ahí yo estaba en el equipo de alabanzas estaba cantando estaba dirigiendo pero yo nunca había estado en el campus principal en la sede principal en el campus de Hills la que uno ve en los DVDs con miles de personas y yo tenía un deseo de servir a Dios a través de cantar un deseo legítimo un deseo puro que yo creo que Dios había puesto en mi corazón y yo llegaba a la iglesia el domingo al campus principal a la sede principal y yo veía a otros estudiantes que estaban cantando que tenían la oportunidad de poder estar aquí en la plataforma y yo los miraba y yo decía pero si yo soy mejor que ellos estas son cosas que obviamente uno nunca dice estas son cosas que uno piensa en su corazón estoy siendo aquí un poquito vulnerable honesto y yo pensaba pero si yo lo conozco a ese yo sé los errores que ha cometido ¿cómo lo ponen en la plataforma a cantar? esta gente de Hillsong ¿no me ha visto a mí cantando o qué? o sea no y yo pensaba si yo canto mejor que ellos ¿por qué yo no tengo las oportunidades que ellos tienen? esta gente no reconoce lo que Dios ha puesto sobre mi vida yo he sido más fiel que ese otro y ese tiene oportunidades que yo no tengo porque esto es injusto y uno empieza a compararse con el talento que otros tienen o con las oportunidades que otros tienen y Dios sinceramente tuvo que trabajar en mi corazón y la verdad es que gracias a Dios que Él en ese momento no me dio la oportunidad de estar cantando ahí porque mira cómo estaba mi corazón lo que yo necesitaba no era cantar lo que yo necesitaba era tratar con mi corazón así que yo siempre digo sinceramente que creo que crecí más al no recibir las oportunidades que yo esperaba que se las hubiera tenido crecí más al no recibir las oportunidades que yo quería obviamente que eran buenas que eran un deseo y un sueño que yo creía que Dios había puesto en mi corazón pero creo que Dios en su gracia a veces no nos da las oportunidades que queremos no nos da los sueños que tenemos no porque son malos sino porque Él está interesado primero en nuestro corazón en que nuestro corazón esté en el lugar correcto y si no pasamos estas pruebas vamos a repetir curso y vamos a dar vueltas en el mismo desierto y vamos a volver a pasar por lo mismo la comparación es una trampa del enemigo el enemigo la usa constantemente y todos hemos estado en situaciones en las que permitimos que la comparación se levante en nuestro corazón ¿hay alguien aquí que alguna vez se ha comparado con alguien más? bien unos cuantos el resto todos santos que Dios les bendiga vengan después pónganme las manos me caigo me tiro lo que sea lo que sea oren por mí por favor todos somos de carne y hueso y todos nos hemos comparado con alguien más pero es un área en la que tenemos que cuidar nuestro corazón y vigilar que no entre la comparación ¿sabes? Dios te ha llamado a ti a correr una carrera específica una carrera en particular Dios te ha trazado un camino para ti Pablo habla de como él corrió su carrera y cuando te enfocas en la persona que está corriendo al lado en su llamado en su carril y te comparas vas a estar perdiendo tu tiempo y tu energía comparándote en lugar de usar ese tiempo y energía en correr en el carril y en el llamado y en la carrera que Dios te ha llamado a ti así que es literalmente es una trampa es una distracción del enemigo la comparación puede mostrarse de dos maneras una es comparándote con otros y pensando que tú eres mejor la otra es comparándote con otros y pensando que tú eres peor la comparación te hace sentir que tú eres mejor que nadie o que tú eres peor que todos y ninguna de esas dos perspectivas es una perspectiva sana como seguidores de Jesús como personas con el deseo de construir la iglesia no podemos permitirnos el lujo de compararnos con los demás en tu trabajo no puedes permitirte el lujo de compararte con los demás en tu familia no puedes permitirte el lujo de compararte con los demás en tu equipo en la iglesia en el ministerio no puedes permitirte el lujo de compararte con los demás. Porque Dios nos ha creado a todos de una forma única, con algo específico y único que sólo nosotros podemos aportar. Y si intentamos ser alguien que no somos, no vamos a poder aportar lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. ¿Amén? La comparación es peligrosa porque nos hace competir. Nos lleva a ver a los demás como rivales. ¿Y sabes? No somos rivales los unos de los otros. Si estás aquí y eres de otra iglesia, de otra ciudad, no somos rivales. Somos parte del mismo cuerpo. Estamos construyendo la misma iglesia. Estamos edificando el mismo reino. No hay competición. No debería haber competición. Somos un solo cuerpo. Así que no usemos nuestra energía en competir. Usemos nuestra energía en correr la carrera que Dios nos ha llamado a correr. ¿Amén? ¿Cuál es el antídoto para combatir la comparación? ¿Sabes? Una de las mejores cosas que puedes hacer es bendecir. ¿Qué me refiero con esto? ¿Sabes? Si alguien tiene más que tú, bendícelo. Si alguien canta mejor que tú, bendícelo. Si alguien predica mejor que tú, bendícelo. Si yo escucho a alguien predicar o llevar la alabanza y lo primero que hago es compararme, me estoy haciendo daño a mí mismo. Estoy limitando lo que Dios quiere y puede hacer conmigo y en mí. Lo mejor que puedo hacer es bendecir a la persona. Es hablar palabras de vida. Es decirle qué buen trabajo que has hecho. Me alegro por ti. Me alegro de que Dios te abra puertas y que te dé oportunidades. Y decirlo de forma genuina. Decirlo de todo corazón. Y tú mismo estarás matando esos deseos de comparación que se quieren levantar en tu corazón. Usa tus palabras para bendecir, para levantar, para animar a las personas. ¿Amén? ¿Les está ayudando esto? La mejor manera de contraatacar la comparación es hablando palabras de ánimo. Es levantando, es bendiciendo. Y te vas a sentir libre. Te vas a sentir libre. Hay gente que vive tan atada que son incapaces de darle un cumplido a alguien más. De decirle buen trabajo. Qué bien lo has hecho. De hablar bendición. De hablar vida. Y de hacerlo de corazón. No solo de palabras. Y es triste que uno pueda llegarse a sentir tan inseguro en su corazón que todo su mundo gire a su alrededor. Y que no sea capaz de poder ser de bendición a otros. Así que te quiero animar a que trates con tu corazón. Que guardemos nuestro corazón de la comparación. Corre tu carrera. Sé quien Dios te ha llamado a ser. No compitas. No seas un rival. Sino que contraataca esa tendencia de compararte hablando palabras de bendición y palabras de ánimo. Todos somos diferentes. Pero todos somos parte de un mismo cuerpo. Hay un pasaje en Primera de Corintios que estoy seguro que hemos leído muchísimas veces y que todos conocemos. En el que se nos habla en cuanto a la iglesia como un cuerpo. Está en Primera de Corintios 12, del 12 al 20. Me encantaría leerlo en la traducción en lenguaje actual porque me encanta como lo pone. Dice lo siguiente. Dice la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesta de distintas partes. Pero es un solo cuerpo. Entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Unos son peruanos. Otros son argentinos. Otros son bolivianos. Otros son españoles. Pero todos somos parte del mismo cuerpo. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera como yo no soy ojo, no soy del cuerpo. De todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oler. Y si todo el cuerpo no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Me encanta este versículo. Versículo 18. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Sabes, tú no decides qué parte del cuerpo eres. Dios es quien decide dónde ponerte. Así que si te toca ser uña, sé la mejor uña que puedes ser. Píntate las uñas, púlelas, haz lo que tengas que hacer, pero sé la mejor uña. Si tienes que ser riñón, cumple con tu función. Quizá nadie te ve, quizá parece que estás un poco desapercibido, pero cumple tu función, porque sin ti el cuerpo no funciona. Mira el versículo 19. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Escucha esto. Es una revelación increíble. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Yo no soy la iglesia. Puede sonar muy bonito, pero yo no soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Así que te animo a que cumplas tu función y corras tu carrera. Y punto número tres, guarda tu corazón del orgullo. Como dirían en Argentina, el orgullo. El orgullo. Me está costando lo de la pronunciación argentina. Les cuento otra historia. Cuando estaba en mi segundo año, creo que el segundo año fue un año en el que Dios trató bastante conmigo. Estaba estudiando y a los estudiantes en Gilson nos ponen a servir en diferentes áreas donde hay necesidad, pero uno no escoge donde uno sirve, sino que a uno lo asignan a esa área. Y bueno, estábamos por entrar en la conferencia Gilson. Una conferencia que hacemos una vez al año en el mes de julio. Una conferencia enorme. Miles de personas vienen invitados de todo el mundo, los mejores predicadores, las mejores bandas. Yo contentísimo de estar involucrado en la conferencia Gilson sirviendo. El primer año yo digo, a ver dónde me van a poner. Me pusieron en el coro. Yo bien, contento. Estaba en el coro. Éramos 500. Yo era uno de 500, pero contento. Estaba en el coro. Estaba ahí en el escenario. Podía ver todas las sesiones. Participar con los diferentes líderes de alabanza, predicadores. Increíble. Yo contentísimo. Llega el segundo año. Y yo pensé, bueno, a ver dónde me ponen ahora en el segundo año. Espero que haya una promoción. De nuevo, estas son cosas que uno nunca dice, pero uno piensa en su corazón. Porque en el Instituto de Liderazgo allí, el primer año se trata de aprender a ser un buen miembro de equipo. El segundo año se trata de aprender a ser un buen líder de equipo. Y el tercer año se trata de aprender a ser un líder de líderes. Así que yo estaba en mi segundo año. Y yo pensé, bueno, a ver, esto es de Gilson. A ver si ya me han identificado por ahí. Ya me han visto. Y a ver dónde me ponen. Me van a poner allí a cantar con Joel Houston, con Darlene Chegg. A ver, Dios va a abrirme las puertas al mundo. Llega el segundo año y me ponen a servir. A mí me llegó el roster donde te pone, donde te han asignado. Y me habían puesto a limpiar baños. Yo pensé, esto tiene que ser un error. O sea, señor, yo lo he dejado todo en España para venir aquí a servirte. Estoy pagando para estar aquí. Y me ponen a limpiar baños. Tiene que ser un error. El señor me dijo, bueno, tranquilo, trata con tu corazón, tranquilo. Bueno, yo me callé la boca con la mejor actitud. Al menos externamente en mi corazón no tenía la mejor actitud. Pero al menos, al menos limpié baños. Literalmente me pasé toda la conferencia limpiando baños. Imagínate un estadio de veintipico mil personas. Los baños no estaban muy limpios. Estos australianos no son tan limpios como ustedes se piensan. O sea, me pasé toda la conferencia limpiando caquita. Literalmente. O sea, no pude estar ni en una sesión. Estaba Chris Tomlin, estaba Bethel. O sea, todas las bandas, todos los predicadores. Entonces, literalmente no llegué a entrar a ninguna de las sesiones. Me pasé toda la conferencia limpiando baños. Y yo con la actitud de, yo estoy por encima de esto, ¿no? Llega el tercer año. Yo digo, bueno, señor, ya he aprendido la lección. Ya por fin, que ya llega el momento, ¿no? Y sí, me promocionaron. Me promocionaron a ser el líder del equipo de limpieza de baños. Bien, vamos bien, Toni. Tienes un buen futuro en Gilson. El equipo de limpieza de baños. Me pusieron a liderarlo. Pero qué bueno que Dios te pone en estas circunstancias para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y es bueno que seamos conscientes de los procesos por los que Dios nos está haciendo pasar. Y que cuando estemos pasando por esas situaciones, en lugar de reprender al enemigo, que digamos, señor, ¿qué quieres que yo aprenda en este momento? Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio, pero él da gracia a los humildes. Dice, es muy fuerte, en Proverbios 16, 5, el señor detesta a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Como la situación en la que me tocó limpiar los baños, el orgullo te hace ver que tú estás por encima, por encima de eso. Pero sabes, ninguno de nosotros estamos por encima de servir. Ninguno de nosotros estamos por encima de servir. Y es muy fácil dejar que el orgullo se pueda levantar en nuestro corazón. ¿Cuál es el mejor antídoto para el orgullo? Es humillarse. Es humillarse. Es humillarse. Dice Juan 3, hablando Jesús en la última cena. Dice, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secarles con la toalla que llevaba en la cintura. Jesús no tuvo ningún problema de humillarse, de servir a los demás. Jesús nos dijo en Mateo, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. ¿Sabes? Como creativos, como personas que aman a Dios, que aman la iglesia, que quieren construir la iglesia, no perdamos nunca de vista la importancia de guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón de la amargura, perdonando. Guarda tu corazón de la comparación, bendiciendo y animando a otros. Guarda tu corazón del orgullo, humillándonos y sirviendo a los demás. Amén. ¿Puedo orar por ustedes? ¿Por qué no nos ponemos en pie? Gracias, Dios. Gracias. Ahí donde estás, ¿por qué no levantamos nuestras manos al cielo? Señor, te damos gracias por hablarnos en este día. Gracias porque tu palabra siempre nos desafía, nos levanta, nos anima, nos lleva a ser más como tú, Señor. Oro que nos muestres y que nos reveles lo que hay en nuestro corazón. Como decía David, examina, oh Dios, mi corazón. examina, oh Dios, mi corazón. Señor, ayúdanos a tratar con las cosas en nuestro corazón con las que tenemos que tratar para que podamos tener un corazón como el de David, un corazón conforme a tu corazón y que podamos tener un corazón que está listo y libre para poder servirte, para poder servir a las personas, para poder servir a tu iglesia y para poder cumplir el llamado y correr la carrera que tú nos has llamado a correr. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia.